En Texas, la cifra de muertos a causa de las fuertes tormentas e inundaciones ascendió a seis, mientras que una decena de personas se encuentran aún desaparecidas. Además de los tres fallecidos el fin de semana, tres nuevas muertes se dieron a conocer por las autoridades. Dos jóvenes de 14 y 18 años murieron en Texas y un hombre de 37 años en la vecina Oklahoma. El gobierno de Texas declaró el estado de emergencia en 24 condados, donde miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.